Sáenz, mirá, ahí está. A ver a Zully, a ver. Ahí llegó Zully Sáenz, la víctima de este José Machi Internacional. ... de este programa porque además es con un doctor que se es un bariátrico. Mirá la mala onda que tengo, ¿eh? Es un fenómeno, es un tipo... Me muero por conocer. Muy tranquilo, tiene muy claro lo que queremos hacer con el programa. La verdad es que él... Vení, por favor. Sí, sí, claro. Él nos transmite muchísima paz. Fundamentalmente nos transmite muchísima paz. Ay, yo soy super... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué bailan tan mal, yeguas de mierda? Si me pagan para eso, no saben hacer otra cosa. ¿Por qué me tocan las peores bailarinas del universo a mí? Que soy puro corazón. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura, ¿a qué te dedicas vos? Soy bailarina. ¿Por qué no lo demostrás ya que estás? ¿Pero por qué no lo demostrás? ¡No, no! No puede ser que no sepas bailar, por el amor de Dios. Dios, vos te estás acostando con algún productor, ¿no? La verdad yo no sé, flaca. ¿Vos con quién te acostás? Bueno, empezá a acostarte con alguien porque te van a echar. Ya estamos para grabar. ¿Le puedo marcar una cosa de coreografía? ¿Puede ser? A ver si me siguen. Cuando empiece el programa quiero que bailen de esta manera. Mirá. Mirá qué bien, ¿eh? A ver. ¡No! Vamos, ¿eh? Empiezan así. Ahí está. Háganlo, por favor. Y ellas me hacen algo, ¿verdad? No, exacto. Mirá. Me encanta. Me encanta. Re plástico, re lindo. Me encanta. Es horrible. Después quiero mucho movimiento de cintura. Que hagan... Y acá hacen mucho movimiento. No entiende nada, Zulia. Y acá con el topo nico, así. ¡Pum! Estamos. Horrible el estudio. Y después me hacen caminando así. ¡Robotito! Y ahí está la coreografía. ¿Dónde está Sopa? ¡Sopa! ¡Sopa! ¡Sopa, Sopa! ¡Oh, Sopa! ¡Oh, Sopa mío! ¡Está ahí fróndate! ¡Está ahí fróndate! ¡Oh, Sopa! ¡Oh, Sopa! ¡Oh, Sopa! ¡Oh, Sopa! ¡Oh, Sopa! ¡Oh, Sopa! ¿Te llamaste? Hace diez minutos. ¿Te puedo pedir un favor? Grabamos este programa y me echás a todas las baraninas. ¡Oh! ¡No nos van a tener buena onda! ¡A todas! Prefiero cinco monos que bailan mejor que ellas. Cuando quieran grabamos, chicos, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos, chicas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Y no se equivoquen. La que se llega a equivocar, le doy un palazo en los dientes. ¡No! 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 ¡Qué buena onda que tiene el conductor, eh! ¡Qué chiste! ¡No! ¡Qué chiste! ¡No! 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 Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de José Mach! ¡Qué programa! Pero antes que nada, un aplauso para estas talentosas bailarinas que tenemos aquí. ¡No! Tenemos un programa realmente brillante. Hoy programa internacional. Sí, señores, programa internacional. Tenemos dos invitados. El primero ya lo conocen, es un amigo de la casa. Es realmente alguien que queremos mucho. Actor, talentosísimo, cantante. ¡El aplauso para recibir al señor Peter Alfonso! ¡Qué guay! Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Qué emoción tener a Pedro en el programa! Bienvenido, gracias. Bienvenido. Y atención... Este programa se viste de gala porque va a competir por un auto cero kilómetros con una modelo actriz peruana. Ella es muy bonita, la estoy viendo. Está acá con nosotros. ¡El aplauso para recibir a Zully Sáenz! Hola, ¿cómo están? Hola, qué gusto. ¡Aguien que le aplaudo! Bienvenida, ¿eh? ¡Piter Alfonso! ¡Cuánta barra! Vamos a empezar con Peter Alfonso. ¿Querés saber quién te va a mandar saludos? ¿Quién? Tu hermano español te quiere mandar este saludo. El hermano que es él, mirá. A ver... Bueno, hola, Pedro. Soy tu hermano, Pablo. Estoy acá desde Barcelona. El camino decidió alejarnos un poco. Yo me vine con mi profesión, arquitectura. Y vos seguiste, bueno, siendo un gran artista. Acá cada vez que digo en España que soy tu hermano, se vuelven locos y me piden autógrafos a mí porque, bueno, sos un artista internacional. Y siempre me acuerdo de, bueno, de nuestros cumpleaños de chiquitos que, bueno, eran grandes fiestas. El tuyo, porque a mí ni me festejaban porque vos siempre fuiste el preferido, el artista, el niño mimado. Y a mí recién me festejaban el cumpleaños al otro día con lo que sobraba, los sanguchitos. ¡Casópeciso! Siempre me acuerdo de aquella vez cuando te hiciste pasar por mí y te agarraste a mi novia y, bueno, te la llevaste a la pieza y estuvieron haciendo cosas. Y, bueno, ahí al otro día, después de haber dormido junto, le dijiste que la habías engañado. O sea, ella pensaba que era yo y que no la querías más. Y, bueno, y así me dejó. Nunca me creyó que no era yo. Estábamos a punto de casarnos, pero, bueno... Querido recuerdo. Toda la familia se reía de eso porque parecía algo gracioso y siempre te festejaban todos los chistes. Desde ese momento nunca más pude volver a estar con una mujer y ya, bueno, ya llevo cinco años de terapia. Pero, bueno, seguramente me voy a recuperar. Vos siempre fuiste el elegido. Estás tocado con una varita, sos un gran artista. Así que te mando un beso muy grande. Sabés que te extraño y te quiero mucho. Muy bien, Pablo. Cualquiera, ¿eh? Y la emoción. Programón José Mach. Gracias. Hermano, hermano mellizo. Gracias. Perdón, pero me emociona mucho a mí el hermano de Pedro porque yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez que fui a España, más precisamente a Lisboa. pero me emociona mucho. Gracias. A mí me emociona mucho el hermano de Peter. El hermano de Peter es como alguien, alguien con luz. El hermano de Peter es alguien, alguien al que, al que todos queremos. El hermano de Peter. Es alguien que brilla, por eso brindo por Peter y por el hermano de Peter. que realmente... Pedro se muere. Ahí es mágico. Y ahora viene el saludo para yo. Pero nunca me voy a olvidar las palabras del hermano de Peter cuando me dijo, me voy a Madrid. Madrid. Pero quiero que sepas que mientras la luna esté arriba, la tierra esté abajo, el predominio de las razas va a realizar cierto cateterismo con los elefantes. Pero para Zuli, también tenemos una sorpresa. Esta es la persona que te quiere y te desea suerte aquí en José Mach. ¡Qué contenta ella! Ya, Zuli, aquí te mando un saludo de Ofila Cabillas, tu peluquera. No sabe quién es. Su madre, qué bien te ha ido, ¿verdad? Habla, que te has vuelto pituca con esta chamba de modelo. Yo te recuerdo cuando éramos amigas y no teníamos ni para empujar un plato, de fideos y nos la pasábamos a puros guches nada más. Todavía guardo unas fotos tuyas de niña. Eras tan cacharro, el pelo anrulado, pura ceja. Menos cintura que un refrigerador, eras puro erizo. Y vivías de resaca en resaca por las fiestas. Pero me emociona verte. Aunque sé que andas diciendo por ahí que esa pata no es tan pata mía, pero sí que somos amigas. ¿O te olvidas cuando esa mañana te fuiste con el marido de la señora Oblitas y yo fui a dar la cara por ti? Eras una niña muy traviesa siempre, brother. Aquí también te envía saludos la Ramona Quiroga, la que te solucionó el tema de los pelos encarnados, ¿recuerdas? Un beso muy grande, Zully. Te quiero mucho. Pobre, no es nadie. La foto de atrás, chicos. No, no, no. Zully, Zully. No, perdón. Zully, mata, mata. Pero, no, no. La vi un error. Yo no la conozco, esa señorita, señora, no sé, no. Pero, ¿no la conoces? No. A ver, corta. Un segundito. A ver, Zopa, ven un segundito. Oh, pobre Zopa. Zully Sáenz, la cual no tengo el gusto de conocer hasta hace 4 minutos y 47 segundos. Antes no sabía ni quién era. Ay, no. Está diciendo que no conoce a esta señorita que apareció. Y yo confío en ella. Esa señorita que estábamos viendo, ¿es realmente amiga de Zully Sáenz? No, no, no. No es. ¿Me podés explicar quién era, Zopa? ¿Me podés explicar? No. Porque esa chica yo la conozco. Esa chica es la recepcionista de acá de Ideas del Sur. La vi el otro día. O sea que no es la amiga de ella. Dejate de joder, por favor. Sí, nada. Para, 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 vos me estás cargando a mí. Para, 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 vos me estás... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vos me estás cargando. Pará, pará, pará. No, 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 no. No me expliques. Vos me estás cargando, 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 me estás cargando. ¡Ay, basta! Basta, me cansaste. Mirá cómo le pego. Me cansaste, sos de cuarto. Te juro que no. Oye, no, no, pero no podés. ¿Cómo le llegaron tanto? Como el short, mirás. ¿No? Es un error. Me lo pelás. Me lo pelás tanto. Yo soy un irrespetuoso Te voy a reventar No me agarres, Pedro, porque lo tengo que fajar Te pido, por favor, soltame Pedro, soltame, por favor Que sea la última vez, Pedro, no me agarres porque lo reviento Lo agarro yo Pedro, basta Te salvás porque me está agarrando Pedro Yo soy un irrespetuoso Un irrespetuoso Zuli, ¿sabes? No se merece lo que le estás haciendo Por más cuatro de copa que sea, hay que respetarla Te pido mil perdones, Zuli Te pido mil perdones, no te mereces esto ¿Lo dejo? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Cómo lo vas a dejar? Tomatela, te digo la verdad, es muy triste ser vos Gracias ¡Qué grande, Zuli! Por favor ¿Me pueden hacer la repetición? No tengo el peine, no tengo el peine La próxima vez hacemos como de chompiras ¿Se acuerdan como de chompiras? Como el chavo, el chespirito Esto lo hicimos sin que Peter sepa Peter casi se muere Ahora se ve la segunda parte Donde se ven las preguntas gemelas Las josemeras Le hacemos una pregunta a cada uno de los dos Pero que sean parecidas Obviamente las fáciles para Peter Y las difíciles para... Ahora, perdón, estoy leyendo El jorobado de Notre Dame Sí, porque... Actuaste, no No, no, no Porque en esta parte les hago creer Le hago creer a ella Que voy a estrenar una comedia musical Que es El jorobado de Notre Dame Y hago de jorobado Pobrecita, con razón terminó llorando No, no, no ¿José Mímica? Sí, obviamente tiene que hacer el tecalo con Mímica Y tiene que mirar la palabra Donde obviamente se pone muy nervioso Peter Y una parte que a mí me importa mucho Y es... Que el remate se adelantó porque ella llora, dicen Eso indica que mi amigo tiene corazón Lo que van a ver nunca me pasó Primero obviamente entra Mónica González, mi mujer A interrumpir este pseudo levante que estoy haciendo Y ella se pone tan mal Se pone a llorar de tal manera que tuvimos que interrumpir la cámara Ay no, pobrecita Tuvimos que interrumpir la cámara, cosa que nunca me pasó Yo le doy hasta... Hasta que no hay sangre La sangre es el límite Pero se ve que estoy más viejo, estoy más gaga Y parece que lamentablemente no pude Y tuvimos que interrumpir la cámara Nunca nos pasó, eh Vamos a ver entonces la segunda Pero antes este consejo Aquí estamos rodeados de brillos Y vos en casa también podés hacerlo con un DREAN Porque DREAN te presenta un lujo de lavarropas El DREAN Excellent Blue 8.12 Tiene capacidad hasta 8 kilos Para que dejes brillante toda tu ropa en un solo lavado Y las 1200 revoluciones de su centrifugado Te van a dejar la ropa casi seca Además el DREAN Excellent Blue 8.12 Tiene certificación internacional triple clase A La máxima calificación que un lavarropas Puede tener Lo que significa que ahorra energía Tiene la mejor calidad de lavado Y el mejor centrifugado DREAN Es orgullo nacional Con tecnología internacional Perdón, DREAN Gira tu vida Segunda parte A ver, vamos Y llegó el momento ahora de jugar A las preguntas gemelas O sea, a las Josemelas Esto es muy sencillo, les explico a ambos Voy a hacer una pregunta para dos Pero son más o menos gemelas las preguntas Lo que le pregunto a Peter Te lo pregunto a vos Y el que más respuestas correctas tenga Se gana 10.000 dólares en efectivo ¿Están listos? Sí Muy bien Primera pregunta para Peter Y comienzan las Josemelas Ya ¿Cuánto es 124 más 100? Por 528 dividido 14,4 Por 621,85 Periódico mixto 129,15,4 Muy bien 129,15,4 Espectacular Vamos Y a ver a ella Atención, para vos ¿Cuánto es 10 más 20? 30 Por 228 Menos 721 Por 8 Dividido 4 Más 201 Por 8,2 No Qué idea Cuatro Cuatro ¿Cómo voy a responder un...? No es problema nuestro Atención Peter ¿Cuál era la capital de Noruega? Oslo Correcto Vamos todavía Pero la capital de Alemania Berlín Rápido hay que contestar Pero Vamos a estar más atenta ¿Qué especie animal se reconoce con el nombre de Loxodonta africana? ¿El elefante o el cocodrilo? ¡Correcto! ¿Me sopló? Vamos Acá también Atención ¿Qué especie animal se reconoce con el nombre de Félix con color? ¿Pájaro o puma? Pío Pájaro ¿Eh? El pájaro No, el puma ¡No! ¡No! ¡Qué malo! El principal producto agrícola de la Argentina es la soja ¿Cuál es el principal producto agrícola de la Argentina? La soja ¡Correcto! ¡Vamos! Perú es un país que se destaca por su gran producción de papa y de maíz ¿Cuál es el más grande estado de Brasil? San Pablo Tiene que ver Hay que estar atento Pedro ¿Cuál es tu comida preferida? El pato a las cabechelinas ¡Bien! ¡Correcto! ¡Sí! Atención No, Zully ¿Cuál es tu comida preferida? El ají de gallina No, el mondongo a la española ¿Cómo lo haces el ají de gallina? No, no El mondongo a la española ¿Cómo me vas a decir tú cuál es mi plato preferido? No, yo no Incorrecta la respuesta Atención ¿Cuántas respuestas correctas tuvo Peter? Cinco Cinco Diez puntos por cada una Ciento veintiocho puntos en total ¡No! ¿Cuántas respuestas correctas tuvo Zully? Cero Cero ¿Cuántos puntos entonces? Cero Cero Lamentablemente Zully ¡Perdiste! No hay nadie peor que vos No hay nadie peor que vos Vamos a una pausa con ella La seguimos haciendo José Macha ¡Ya venimos! ¿Cómo vas a saber tú mi plato preferido y yo no? Me dijeron que era de un reportaje que hiciste para Playboy ¿Qué? ¡No! Luego le estás soplando todas las respuestas a él ¿Cuándo? Ojalá Así no hubiese pensado tanto Mejor de frente le decían que gane él ¿Para qué hemos hecho el juego? No entiendo A mí me da exactamente lo mismo Quien se lleve los diez mil dólares O a vos que recién te conozco O a él que es mi amigo de toda la vida A mí realmente me animina En serio te lo digo Con razón ¡José María llenó con vos! ¡Muy bien! Y atención Porque seguimos el José Macha Y llegó el momento de un juego nuevo Pero antes Perdón Antes de continuar Quiero mandar un beso muy grande Estoy un poco nervioso Porque si Dios quiere El próximo fin de semana Estreno en el Teatro Cervantes De la capital Acá de Buenos Aires ¿Cuál quiere? Una nueva obra de teatro Estoy muy contento Es un clásico Es el jorobado de Notre Dame Así que le mando un beso Muy pero muy grande A todos mis compañeros de elenco Atención Es de lunes a lunes Ocho funciones diarias ¡No! 12 de mediodía Hasta las 2 de la mañana Así que los espero a todos Muy brava Es un éxito en serio ¿Qué cosa? ¿De qué? No, protagonizar un poquito No, 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 no ¡Qué normal! No, me explico Porque es una obra dramática El jorobado de Notre Dame Es una historia de amor Y no hay desarrollo Me falta la actriz Que podría llegar a ser ¿Vos te animás a ser de Esmeralda? No No tenés que hacer nada Vení, voy a hacer una escena Agárrense Yo no sé No sé cómo es ese papel Es una escena Donde la gente se emociona Es casi la escena final Es previa a la escena final El jorobado de Notre Dame Y es un monólogo No tenés que hablar Tenés que mirarme Y nada más Y voy a hacer entonces Para todos ustedes El fragmento previo a la escena final No, el jorobado de Notre Dame A ver No Esmeralda Escoge en español Esmeralda, que bella eres Esmeralda, cada vez que te veo la paso joya Porque eres hermosa, Esmeralda Esmeralda Esmeralda, tus pelos Tus pelos son hermosos Esmeralda Me está jorobando que no me mires Que estoy escuchando Que estoy escuchando Ya son las seis de la tarde Tengo que A dar las campanadas de la iglesia Las campanadas, claro Porque es el jorobado de Notre Dame Mirá que bien Muy bien, las campanadas Está bien las campanadas Esta es la escena final, chicos Tira las campanadas El ojo Porque tú eres Tan, tan, tan linda Cada vez que la luna aparece Sonríe al darte Cada vez que el sol aparece Sonríe al darte Está rebuena, Luca, en serio Está para matarte En serio ¿Cómo? ¿Cómo? Me dijeron el jorobado de Notre Dame ¿Qué es esto? Tírame Esmeralda Esmeralda Brilla conmigo ¿Cómo? Brilla conmigo No, no, no Oye, ¿qué te pasa? El beso ¿Cómo te vas a sacar así? ¿Qué te pasa? El beso Venía la escena del beso ¿Con qué beso? Yo no he venido acá A darme un beso con alguien No, no, pero viene el beso De que así es así No, no Es que yo no he venido A cabezarme con alguien No, yo tampoco Pero me pidieron que haga Es ficción Me pidieron que haga El jorobado de Notre Dame Y en esa escena Le da un beso a Esmeralda Y Esmeralda sos vos Pero ¿dónde te pensás Que yo quiero apretarte? No, me siento incómoda Pero yo te pido mi perdón Está bien, yo te pido mi perdón Pero parece realmente Desubicado lo que acabas de hacer Ah, claro, ella Te digo la verdad Me está jorobando Ella desubicada Si te quiero apretar Te invito a un hotel Y te doy bomba, bomba, bomba Toda la noche No Va a ser una falta de respeto Hice arte acá Arte Está bien No importa Gracias, muchas gracias Pero yo te digo una cosa José María llegó No le pongan a un Esperá Mirá Que sea la... No, no, no estoy grabando Yo no lo voy a hacer más José María llegó José María José María llegó No entiende nada No estoy grabando No estoy grabando No estoy grabando José María llegó José María llegó José María llegó Muy bien Y llegó el momento de jugar Al primer juego comunitario En este no compiten entre ustedes Sino que todo lo contrario Juegan juntos Para poder ganarse 5 mil dólares cada uno Muy bien Es el famoso Dígalo con Mímica Pero acá se llama José Mímica Obviamente Y atención En un minuto Tenés que decirle Esta película O famosísima película La tenés, ¿no? La conocés Sí, claro Claro ¿Estamos? Atención Un minuto Comenzando Ya Y la mano esa José María José María está casado José María está casado José María es morocha La mano La mano Joven mano de tijera Joven mano de tijera No, no, no Esto, esto, esto Ellos El público Sopa No Los dedos Las uñas El señor de los anillos era No, no entiendo Vamos, vamos Que llegan 30 segundos Vamos Bueno, dale, dale ¿Cuántas palabras? Pará, pará Pará Pensá ¿Cuántas palabras? Se pone nervioso Peter Una, dos, tres Cinco Cinco palabras Vamos, vamos Que llegan bien seguro La primera José María Listo La segunda No, dale Eh, 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 eh Eh, eh Empieza con él o no ¿Me podés decir si empieza con él o no? ¿Qué me sigas así? Dale, dale, seguí seguido No, dale, la p*** Hace algo, dale Pero dale, no te quedes aquí No, dale, no te quedes aquí No, dale, no te quedes aquí No, dale, no te quedes aquí Pero tampoco puedes gritarme así No, 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 no No podés hablar No, no, no No van a descalificar No, no, no Pará, pará, pará No, no Perdieron, chicos Perdieron Eh, tranquilizate, Pedro Pará Te va a dar un bobazo ¿Cómo le va a hablar así a una mujer? Yo no voy a permitir Estar bien No, no, no No, no Insulté al aire como de De No, pero tiene razón Perdona, vos no confundí No, no me dejés así a gamba Chicos, nadie escuchó nada No pasó nada Esto muere acá, chicos Nadie vio nada De nuevo Por favor, Pedro ¿La tratás con cariño? ¿La podés tratar con cariño? Sí, 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 perdón Gracias Atención Un minuto comenzando Ya La mano ¿Cuántas palabras son? Son cinco palabras A ver, ¿me podrías hacer la primera? Ay, sí Es ella Eh, eh, eh ¿Será él? Sí Él, él ¿Él qué? ¿Él qué? ¿Él qué? El, el hombre Él no El, el traje Él no 30 segundos Y otras cosas Siempre repetí lo mismo Uy, ya se pone nervioso El señor El señor El señor El señor ¿Cuántas días? ¿Cuántas días? 15 segundos 15 segundos El señor El señor de, el señor de, el dedos Dedos Eh, el casamiento El señor que se va a casar con la novia Dale, dale Dale, hace algo, otra cosa Por favor, te lo pido Uy No seas tan pelota Por favor ¡No! Pasa otra cosa No, 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 pará No, no, pará Vos te estás loco Pero te pido por favor Pero Pedro, ¿qué tenés en la cabeza? Pedro, ¿qué te pasa? Eh, lo que pasa ¿Vos? ¿Qué es lo que te pasa? No la entiendo cuando me hace Siempre hace lo mismo Es una falta de respeto Pero... No, es una falta de respeto No podés gritarle a una mujer No voy a trabajar más con un señor Que es una falta de respeto Como Peter Alfonso Por más que yo lo quiera Es un irrespetuoso Lo que acaba de hacer con una señorita Porque a la señorita Hay que respetarla ¿Esto qué es joda? ¿Esto es joda? Vamos a terminar No voy a terminar nada, Sopa Por favor ¿Qué parte no entendés De no terminar nada? No voy a terminar N-O-B-O-I-R-S-P-Q-N-P-K-W-C Y ojo Con lo que decís Y la próxima vez Que se te caiga una invitada No me traigas cualquier cualunque de Perú ¡No! Pobre chica Pobre Zuli Y ahí se viene Ahí se viene Oh, este camarín está horrible Perdón Qué falso Perdón por lo que te vamos haciendo vivir La foto de Ricky Martin Las fotos de atrás, ¿no? La foto de Ricky Martin No, no, no No voy a Marbella Mi casa de Marbella No, no voy a estar acá No voy a mi casa de Marbella La foto es tremendo Te tomo asiento La verdad yo no sé Cómo pedirte disculpas Por favor Miren cómo va a llorar Me gustaría que tomes un champán Champán Un champán En serio, te va a encantar, ¿eh? ¿Podrían traerme, por favor, el taxi ya para irme al hotel y...? Ahora, ahora ya te lo pido Sí, por favor Ya te lo pido Quedé tranquila porque me parece una falta de respeto Todo lo que pasó Relajémosnos Por favor Disculpame, no es... Me gustaría que no me rechaces esto porque me gustaría brindar contigo Aquí tienes Aquí tienes Fue el peor viaje de mi vida No, no me digas La postura La postura Yo te quiero pedir... Me han tratado muy mal Pero no te pongas mal ¿Podemos brindar? Brindemos Muy bien Me gustaría que tomes porque... Es un buen augurio Me encantaría invitarte a cenar Opa Pero te comento que tengo este problema Como soy una persona muy famosa A mí los paparaches Me persiguen Me gustaría invitarte a mi casa ¿Cómo? Bueno, mi casa tengo... Mucama, mayordomos, ama de llaves No, no, no No estamos solos los dos No, no, no Yo quiero irme ya Aparte vivo con mi mamá Solo con mi mamá ¿Vivo con mi mamá? No, te pido por favor No, no Aparte quiero que sepas Que tengo una gran duda Me encantaría saber Cómo queda tu ropa Tirada por mi habitación ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Qué ganada! ¿Lo que viste? Si estás loco, ¿no? No, no Pero no es mi intención ofenderte No, no, no Lo contrario ¿Cómo? Te estoy diciendo lo bonita que eres Y que me encantaría Darte matraca Hasta el jueves Mínimo Hasta el jueves Quiero que sepas una cosa Me encantaría transpirar con vos ¿Transpirar con vos? Entra Moni Mi amor Zuli Mi mujer Mónica Mira la cara de ella Zuli Chica de Perú Que vino a grabar Un programa de televisión conmigo Mi mujer Mira qué linda que es Casi acá Casi acá Esperando a que venga mi taxi Porque me tengo que ir ya Que pusieron una parada de taxi acá ahora No, no, no Yo creo que está habiendo un malentendido acá Sí, un malentendido No hay parada de taxi acá Lo único que quiero saber es ¿Qué corno hace esta mina acá? ¿Qué corno hace esta mina acá? Todo gris Pero explícale Explícale qué ha estado pasando acá Porque tienen que meterme en mí en esta situación Él no quiere una explicación de él Quiere una explicación tuya Pero yo ya te expliqué Qué estaba haciendo acá Es más, yo no tengo nada que hacer acá Dicen que está en una parada de taxi Que pusieron una parada de taxi Acá en el camarín No, no dijo eso Yo, yo Para mí me están tomando el pelo No, no, no A mí me están tomando el pelo A mí me están tomando el pelo Yo voy a bajar Porque yo me altero y me pongo mal No tenés que andar tan sueltita de ropa Tan regalada No, no, no No, no, no No, por favor No, por favor Explícale a tu Yo te voy a explicar, Moni A tu pocho A tu pocho Yo soy una persona irresistible Vos lo sabés Vos lo sabés Que las chicas me pasan Y me ven y se derriten conmigo Y ella es una más Ella me vio ¿Cómo? Que vos me viste cuando entraste acá al estudio Y se le paró Se le paró el corazón Se le paró el corazón Ella me vio No, no, no No lo puede creer No, no Tenés que hacerte valer No sos un trapo de piso ¿Qué te pasa? Tu señor esposo Estoy invitándome Estoy invitándome Hace un rato a su casa A que cene con él Me está diciendo que me va a quitar la ropa No, no, no Estoy luchona Voy a probar si es verdad Uy, otra Otro grito Yo no aguanto No, no, no me toques No me toques Yo no aguanto ni un minuto más Estar acá ¿Cómo es posible que me vengan A decir De que soy Qué clase de mujer Jamás Se pone a llorar Mirá Ay, nena Está escondido Sopa ahí atrás Se lo ve Piedra libre Se puso a llorar Jamás, ¿me entiendes? Jamás en mi país Me han faltado respeto De tal manera Como me están faltando respeto acá En este país No, jamás Ay, pobre Sí Soy una dama Jamás me voy a meter Con un hombre cansado Jamás Está llorando Está llorando Perdona Es una cámara sorpresa Ya tuve que terminar No, no pude No pude No, pobre No, no daba para más Un abrazo, chicos No pude más Es una broma Vení, vení para arriba Por favor Es una broma Que te hiciste Una gran mentira El programa no existe El productor tampoco existe Por favor Mantén un beso enorme A todos los argentinos Que ya te deben estar Enamoradísimo Por favor, un beso Me la hicieron mal Me la hicieron mal Muy bien Ahí estabas Zuli Saez Impresionante Les dije que no podía Terminar la cámara Se puso a llorar Tenés corazón Igual son malísimos Consolando Decís Ale, ¿qué hago con esto? No, con esta situación Digo, con esto Con este momento Un beso a Zuli La verdad Una fenómena hermosa Se nos puso a llorar Como les dije Pero esa Tienes que nos puso a llorar Tienes que nos puso a llorar Tienes que nos puso a llorar Gracias.